11, 13, 20, 21, que les pudiera comunicar en este día sin tocar temas políticos como el que se vio esta semana publicar. 50 años de mentira o de aniversario como deseen ustedes llamar. No sé, imagínense, patria y vida, repartada por estos youtubers, por ser politiquero, por todo canal. El 15, ya ustedes saben, marcha por el cambio. Entre comillas, ¿qué cambio? Si Venezuela... Sigue igual. Sí, de aquí estoy reportando. Ahí se escuchó clarito, para que sepan dónde estoy. Bueno, de política prometí no hablar. Hablemos entonces de los principios, los fundamentos. De nuestro estado mental, quizás, o es mejor que el estado espiritual. Vamos a entrarle hoy en el tema espiritual. Si se buscan en Lucas 13, es titulado Arrepentíos o pereceréis. Dice claramente que después que el Padre... Estamos hablando bíblicamente. Esto es un estudio bíblico, no estamos hablando de política. Estamos hablando lo que hay. De la Escritura. Dice que después que el Padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, o tirá, no sé de dónde sois. Dice, entonces, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras enseñanzas. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí y todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el chanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Esto es simplemente un capítulo y un versículo en el día de hoy, para que estamos privos y activos, y por supuesto, entraremos en otros temas, ya pronto, temas importantes, más que conocidos, temas prometidos para aquellos que han cumplido, así como nosotros, en la soledad. Así que Dios los bendiga a todos, y como siempre, esto es hasta el fin, esto es hasta el final.